Oiga, preguntarle sobre las despensas del programa Comienza Veracruz. ¿Siguen entregando en qué partes y cuántas son las que están integradas en este programa actualmente? Bueno, Veracruz Comienza Contigo, como ustedes lo saben, es el programa alimentario de este gobierno. Estamos trabajando actualmente en 212 municipios. Son 300 mil las familias en los 212 municipios que están recibiendo el programa alimentario. Y bueno, exactamente hoy estamos arrancando la incorporación de 300 mil familias más. Así como fue el anuncio del gobernador hace unos meses, de aquí al 31 de diciembre duplicaremos el número de familias que reciben el programa alimentario. Para el 31 de diciembre serán 600 mil las familias de los 212 municipios que estén recibiendo este apoyo. ¿Cuándo se tendría la entrega de estas despensas por el proceso electoral o se continuarían entregando? No, por supuesto, durante nosotros nos apegamos a las leyes que marca el blindaje electoral. Nosotros continuaremos el apoyo mensual hasta que el blindaje electoral así lo diga. Oiga, ha habido quejas de diputados de otros partidos políticos diferentes al PAN que no se les ha apoyado con estas despensas, que únicamente pareciera que tiene que ser uno panista para poder entregarlas en sus distritos. Les comento, el apoyo alimentario, los beneficiados nacen a través de un censo. Son más de 100 preguntas que se hacen, se hacen de casa por casa, lo está realizando el promotor. Lo realiza a través de un dispositivo móvil que se encuentra georreferenciado, de tal manera que el sistema que tenemos nosotros para escoger a las familias que reciben este apoyo alimentario no es maniobrado por los promotores, sino que ellos tienen la instrucción de hacer barridos totales de las zonas a las cuales nosotros estamos mandando ascensar. Y bueno, las entregas de apoyos las hacemos en sitios públicos en los 212 municipios. Se realizan en parques, salones, los salones de la localidad y contamos con el apoyo de muchísimos alcaldes que nos apoyan prestando en nuestras instalaciones. Hoy en el parque del día mundial de la alimentación, ¿tienes datos de qué tan grave es la desnutrición infantil en Veracruz? ¿En qué zonas o qué datos tienen al respecto? Fíjate que es muy importante combatir el tema de la desnutrición en todos sus niveles. Es por eso que este año también se reactivaron por instrucciones del gobernador y la señora Leticia Márquez de Yunes los desayunos fríos y calientes en los 212 municipios que desafortunadamente se habían dejado dar. Es muy importante la nutrición, sobre todo en los primeros años escolares. ¿Pero de desnutrición tienen datos qué tan grave es? ¿Hay alguna contabilidad de Veracruz en algún lugar al respecto a nivel nacional? Bueno, de acuerdo a Coneval en materia de alimentación, sabemos que desafortunadamente Veracruz se encuentra por debajo de la media nacional en este específicamente rubro de rezago alimentario. Es por ello que se implementó el programa de Veracruz Comienza Contigo. Oiga, ¿pero qué municipios o qué zonas es donde se radica? El programa, es muy importante comentarlo, funciona en los 212 municipios. Nosotros no podemos trabajar únicamente con los que se encuentran marcados con el mayor índice de rezago social porque hay cinturones o zonas de pobreza, zonas de atención prioritaria en todos los municipios, incluso en las ciudades grandes, en la zona rural. Este programa tiene la peculiaridad que no funciona únicamente en las zonas serranas o en zonas rurales, sino que trabaja de manera igualitaria en cada uno de los municipios.